¿Y por qué razón tú decidiste viajar? Porque mi esposo está allá, entonces, y para estar juntos de nuevo. Sandra tiene 20 años y decidió emprender su viaje a Estados Unidos junto a su bebé, de un año y seis meses. El pasado 23 de enero, llegó a la frontera de México, pero ya no logró avanzar. Ella es parte de la cifra de salvadoreños retornados que, según las autoridades de migración, no ha sufrido variaciones en los últimos dos años. Durante el 2015, 52.157 personas regresaron al país. Durante el 2016, 52.938 salvadoreños fueron deportados. En lo que va del 2017 hasta el día 8 de febrero, hemos tenido un total de 4.229 retornos. Esto nada más significa un incremento del 6.1%. Con las nuevas políticas que pretende implementar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como la construcción de un muro en la frontera con México, el temor en los países latinoamericanos de masivas deportaciones aumenta. Aunque las autoridades salvadoreñas confirman que no hay, por ahora, cambios en la política exterior. Pero no podemos obviar que el mundo está tomando acciones también de cara a la migración. Cada salvadoreño que es retornado al país es recibido en el Centro de Atención al Migrante, donde se les brinda la atención inmediata que necesitan. Sandra llegó hoy. Junto a ella, otras 87 personas. Y fue este proceso que quisieron supervisar diputadas de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa. En nuestro país hubieran más oportunidades, tal vez las personas no decidieran hacer esos viajes arriesgados. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Carla Carranza.